el pop art es un género artístico que nace a mediados del siglo 20 iniciado en 1950 en gran bretaña año de la posguerra tras el proceso de recuperación de la economía se dio el paso al desarrollo industrial en 1960 comenzó a desarrollarse en eeuu en este país dio un paso adelante para el desarrollo de este nuevo estilo se entiende también su aparición con una manera de romper con los esquemas del expresionismo abstracto con la llegada de la vida moderna y la entrada en los hogares de la tv el movimiento adquirió impulso acá comenzó a ser un estilo con más influencia en la sociedad convirtiéndose en arte urbano y ajeno a la naturaleza el pop art utilizó siempre símbolos característicos y personajes populares de la década de los 60 70 y 80 como protagonistas del mundo del cine la música política arte y cómics trayendo visión al concepto de estética y una nueva forma de hacer crítica a la sociedad de consumo que comenzaba a formarse en ese periodo hoy en día el pop art está más presente que nunca en el diseño la moda publicidad páginas web y un claro ejemplo lo vemos en el artista brasileño romero brito romero brito nació en resis de brasil el 6 de octubre de 1963 creció en una familia humilde de ocho hermanos desde pequeño supo que el arte era su pasión ya que pintaba en los diarios y revistas que él coleccionaba se volcó enteramente en el arte cuando vio por primera vez los libros de toulouse lutro estudió en la universidad de petemburgo es pintor serígrafo y escultor combina elementos del cubismo estereotipado el arte pop y pintura de graffiti en 1983 viajó a parís donde fue introducido en las obras de matiz y picasso después de exponer en unas cuantas galerías de artes y eventos privados fue alentado a viajar a eeuu donde el arte pop estaba en su apogeo desarrolla sus obras en base a los temas de cultura popular celebridades políticos estrellas del deporte etcétera en cuanto al mercadotecnia se relacionó en marcas conocidas internacionalmente desde absolute pepsi philip morris hasta vehículos especializados de audi entre otros este artista ha exhibido sus obras en más de 100 países se lo considera un ser solidario ya que ha participado en numerosas campañas para diferentes fundaciones manteniendo viva la llama de la esperanza brindando activismo artístico a este artista le gusta trabajar en espacios públicos porque quiere que su arte esté para cualquiera que lo pueda disfrutar sin tener que pagar sus esculturas y proyectos reflejan esa grandeza su personalidad creatividad está presente su visión optimista del mundo y de la vida como lenguaje visual al descubrir sus obras podemos decir que combina influencias complejas del cubismo con el pop y da origen a su estilo icónico en sus producciones podemos apreciar características del arte pop brito ha utilizado imágenes fáciles de reconocer de todo el mundo que se presentan en la sociedad un claro ejemplo de esto es la obra titulada lady d en el año 2007 ha utilizado en esta obra colores vibrantes la paleta reducida y trabaja la figura y el fondo sin perder la imagen los contornos son definidos mediante líneas y trazos no muy gruesos y en algunos planos por ejemplo de la imagen han utilizado una paleta cálida un ejemplo es la utilización de símbolos relacionados con el amor que se puede apreciar en la corona igual que en el rostro de la princesa de un corazón en la obra light brito nuestro artista utilizó colores puros y vibrantes en la misma técnica que ha usado en la mayoría que lo ha caracterizado utilizó contornos definidos mediante gruesos trazos negros y colores simples siempre destacando la figura y el fondo colores de brasil en 1996 se pintó esta obra brito utilizó colores puros vibrantes y ha trabajado la figura y el fondo sin que se pierda la imagen en esta obra se ve la bandera de brasil al costado de la pareja tiene una narrativa esta pintura ha usado colores puros muy característicos de su país haciendo alusión a la zamba a la alegría a los colores de la amazona y el baile como conclusión vemos a un artista que aún con su humildad ha exhibido en galerías de 100 países diferentes y mantiene viva su llama de esperanza brindando su activismo artístico solidaridad y dejando una huella con sus obras y su frase el arte no se pierde ni mucho menos muere sino que se transforma si el arte no se pierde ni cuotde ni mucho más y si el arte no se pierde ni mucho más y 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 Gracias por ver el video.